¡Suscríbete al canal! 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 No puede aprovechar los bosques Cosa que si pudo hacer Viper el mapa hay que decirlo Mucho más lindo o más gualiable para Viper Más gualiable y más apto para este tipo de partidas Porque creo que los dos jugadores van a tender a gualiarse A ver si Daud hace algún daño con sus scouts O si de Viper hace algún daño con sus scouts Apenas si tienen uno Apenas si ha sacado un scout el amigo Viper Lo tiene aquí guardadito y quietico Como para que el otro se dé cuenta Y vamos a ver Daud si está haciendo exactamente lo mismo Vamos a ir al establo No, Daud si ya tiene casi 5 Daud tiene casi 5 scouts No veo scout de Viper Hay algunos explorando Es el scout inicial Y los otros los tiene aquí No los ha sacado y solamente está sacando uno Viper Exclusivamente saca uno Está metiendo la carretilla 24 o 25 aldeanos de población Están muy cortos todavía En lo que es la población de aldeanos Y aquí tiene los 4 scouts Daud Pero igual no va a poder hacer mucho Ya Viper está completamente gualiado Con los scouts Daud no va a poder hacerle Ningún tipo de daño a Viper Mientras que Viper le tiene una pequeña posibilidad Unos segundos todavía Pero Viper decidió No sacar los scouts Seguramente querrá ir derecho Hacia la edad de los castillos La experiencia La leyenda le dice Que no hay que pelear mucho en feudal En un tipo de mapa como estos Donde sería prácticamente inútil Intentar dañar a tu rival Con lo gualiable que es este mapa Daud saca aquí A perseguir a sus 6 scouts Daud sacó bastantes Daud sacó bastantes scouts Daud tiene 4 aldeanos más que Viper Esto es un poco extraño Daud tiene 4 aldeanos más que el amigo Viper Tiene 500 de alimento Lo vemos a Viper con 600 de alimento De Viper va a picar primero A la edad de los castillos Pero extrañamente Daud le tiene 3 Daud le está tomando 3 aldeanos De ventaja al parcero Viper 3 y medio 4 casi Aquí le está intentando abrir la casa Viper intentó picar primero A la edad de los castillos Lo va a lograr Va a hacer el click primero a castillos Pero creo que Daud no se va a quedar demasiado atrás Ahí está De Viper Picando bastante rápido Sacó 2 scouts Y prefirió hacer paso derecho Hacia la edad de los castillos Pica a los 14 con 20 A pesar de haber sacado 2 scouts Que los tiene por aquí Dando vuelticas Daud se tarda un poco más Pues él sí sacó 6 Daud sacó 6 Y Viper sacó 2 scouts adicionales Tenemos que hay cerdos por todo El mapa es un mapa ideal Para los mongoles Un mapa completamente ideal Viper se aseguraba De que allá No hubiera un lindo huequito Cualquier hueco En este punto de la partida Le costaría el juego a Viper Le costaría por completo El juego a Viper Porque si entran los scouts Viper aquí tiene los calzoncillos Completamente abajo Pero Los tiene bien amarrados Aquí con los muros Tiene los calzoncillos Bien amarrados Viper Ah ya cerró aquí El punto que decíamos Y está completamente igual No quieren errores Ninguno de los dos Pica con un minuto de diferencia Viper sobre el pasero Daud Van directo hacia la edad De los castillos Tanto Daud como Viper Están completamente igual Lo vemos aquí a Daud Metiendo arquerías Va a hacer transición a arqueros Mientras que todavía No se ve muy claro No tenemos muy claro Que va a querer hacer Nuestro amigo Viper Que ya está llegando Primera edad de los castillos Y todavía no vemos Ni el segundo establo Tiene bastante madera Por lo que puede de inmediato Clavar dos centros urbanos Recién llegado a la edad De los castillos Y empezar a tomar Ventaja económica Sobre Daud Es lo que vamos a la espera Es lo que vamos a la espera A ver que quiere hacer Daud Que quiere hacer Viper Lo vemos a Daud A Daud Con dos arquerías Para sacar obviamente Los ballesteros En la edad de los castillos Y no se que querrá hacer Viper Por ahora no clava Absolutamente nada Nos tiene completamente sanos De que coñazo va a hacer Tiene un establo Tiene un establo No ha hecho la transición Como Daud De hacia arqueros No ha clavado el segundo establo Tiene demasiada madera Por lo que es casi 100% seguro Que va a meter Dos centros urbanos Esta movilización Es casi que segura Para eso Vamos a verlo De inmediato Centro urbano Centro urbano Era obvio Lo que iba a hacer El amigo de Viper Y aquí que está sacando Camellos Va a sacar camellos Para librarse De los scouts Mientras que Daud Le está sacando arqueros Esto puede complicar Un poquito a Viper Esto puede complicarlo Un poquitico a Viper Porque los camellos Recuerdenlo Son muy fuertes Contra los jinetes Y más aún Contra los Contra la caballería ligera De dos machetazos Vienen ustedes Casi lo mata Pero es débil Contra los arqueros Pues así como está No tiene armadura Antriprojectil Y la puede pasar Muy mal Un camello Ante la cantidad De arqueros Que tiene Daud Y que se van a convertir Pronto en ballestas Igual con los camellos Viper no va a lograr Hacer mucho daño El objetivo es claro Defenderse Y ganarle en economía A Daud Es lo que está haciendo Clava los dos centros urbanos De inmediato Y a empezar a sacar Un flujo de aldeanos Constante Como a rata Papá Dale click HCC Si es que Daud O Viper Tienen las teclas De acceso rápido Así Pero va a salir El flujo de aldeanos Muy muy constante Ya está metiendo la ballesta Y se va hacia el frente De inmediato El parcero Daud Viene con sus arqueros Obviamente tiene que retroceder Con los camellos La intención de Viper No es para nada Ganarle ni herir Al amigo Daud Ya se da cuenta De los arqueros Y de inmediato Mete taller de maquinaria De asedio No tiene mucho más Por hacer No tiene mucho más Por hacer Nuestro amigo Viper Más que defenderse La estrategia es clara Para Viper Lo quiere aguantar Y le quiere ganar En economía Igual está muy gualiable Daud Debería estar haciendo Algo similar Vamos a ver Daud se está quedando Bastante en la población De aldeanos O al menos en Meter rápido Su segundo y tercer centro urbano Todavía no los tiene Y pues es que está sacando Bastantes arqueros Lo que le quita la madera Del parcero Daud No tiene madera Viper le va a tomar Una pequeña ventaja Aunque no está sacando Un flujo constante de aldeanos De todos los centros urbanos Pues la cantidad de granjas Es mínima Tiene 6 recolectores Y 6 granjas No tiene demasiadas granjas Como para mantener el flujo De sus 3 centros urbanos Nuestro amigo Viper Y creo que es Porque se vio en la obligación De sacar esta catapulta De lo contrario Pues tendría muchísimas más granjas Pero la catapulta Es obligatoria Si no lo hace Aquí le van a abrir Tarde o temprano Y Viper no tiene nada La catapulta va a ser importante Al menos va a ser correr a Daud Y Daud si no está pendiente Pues le van a clavar Como 8 piedras En la cara A sus arqueros Y otongan a papá Para que aprenda a respetar Pero no señor Daud está al tanto Daud está al tanto De la situación Lo vemos que sale a correr De inmediato Y ahí viene el aldeanito A reparar la casa La partida Con mucho respeto Para ambos jugadores Pero esto es lindo ¿Saben por qué? Porque vamos a tener Acción garantizada En Imperial Están completamente igualados La puntuación está A diferencia de 100 puntos Minuto 20 de juego 38 aldeanos Para Daud Que increíblemente Tiene más aldeanos Que Viper Y es por lo mismo Viper quiso crecer En economía Pero no tuvo La cantidad suficiente De madera Como para Grandier Y así poder tomar Ventaja de aldeanos Los 3 centros urbanos A la larga No le sirvieron mucho A Viper Que está muy limitado En alimento Y está incluso Empatado Y a veces ganando Daud Que ya empieza a meter Su segundo centro urbano Ninguno de los dos Se ha podido tocar Pero tampoco le sale Tan bien a Viper El hecho de querer Sacar economía No pudo sacar Creería yo que este minuto Ya debería haber tomado 10 aldeanos de ventaja Pero no logró sacar Ningún tipo de ventaja Ya que nunca tuvo El alimento suficiente Para mantener el flujo De los 3 centros urbanos Hay varios centros urbanos En varias ocasiones Hemos visto Aquí este del medio No estaba produciendo Hace un segundo Y bueno Ya empieza a granjear Con mayor intensidad Por lo que ya va a empezar A sacar el flujo constante Pero ya va también A tener los 3 centros urbanos Daud Que no se deja tomar Para nada Vintaja en cantidad De aldeanos Este punto es el más vulnerable Si viene Daud aquí Aunque no lo pueda Daud quizá no lo ve No lo sospecha Vamos a ver como ve el mapa Quizá no sospecha Daud de este punto Porque aquí es muy fácil Con las ballestas abrir Le tocaría de Viper Reaccionar rápido Y cerrarse Está cogiendo Muchísima piedra Viper Va a hacer la transición A Mangudais Es muy obvio Es muy obvio Esa transición Casi que siempre Que terminamos Dándonos en la jeta En imperial Con los mongoles Pues sacamos a lucir A esos Mangudais A esa unidad de elite Tremendísima Que cuando supera Los 40 En cantidad Es una unidad Completamente imparable Los Mangudais Son lindísimos Los Mangudais Son una tremenda unidad Y la vamos a ver Muy seguramente Por parte de Viper La vamos a ver Por parte de Viper Ambos siguen paseando Simplemente Viper con las catapultas Todo tranqui para él Todo tranqui Porque bueno Se acerca un arquero Y toma tu piedrazo En la cara Así que no hay nada Que pueda hacer Daud Para ingresarle Aunque en población Que en población de aldeanos Están igualadísimos Yo creía Que Viper Le iba a sacar ventaja Pero no Y también está cogiendo Piedra Daud También empieza A coger piedra Nuestro queridísimo Amigo Daud Así que pues bueno Ya también va a intentar Hacer los lindos Mangudais Vamos a tener Guerra de Mangudais Esto se va a calentar Acomoden sus asientos Porque esto se va A ir a imperial Amigos Esto se va a ir A esta imperial Y vamos a tener Tremenda guerra Entre estos dos jugadorazos Y es que el mapa Se prestaba para ello Y lo decíamos al principio Son mapas muy gualiables Es como un selva negra Un poquito más ancho Porque tiene unos bosques Muy muy espesos Y es muy fácil Para los jugadores Gualiarse Y a este nivel Hacerse daño Tan temprano En un mapa como estos Es muy muy complejo Aunque la delantera Y la presión Creo que la quiere tomar Daud Y creo que tiene Clara esta loma Esta lomita Como en forma de cruz Que ustedes están viendo aquí Es algo Es un objetivo bélico Ahora mismo Claro para Daud Tomar esta loma En esta parte superior Le va a dar la ventaja Frente a Viper Que va a tener que defenderse Desde la parte plana Viper opta por meter Un castillo A la defensiva Sabe que afuera Hay un ejército tremendo De arqueros Y que él no tiene Absolutamente nada Si se arriesga Salir con las dos catapultas Los arqueros de Daud Lo pueden micriar Y lo pueden complicar demasiado Aquí vemos los monjes Es un poco distinto El monje en este parche No sé si es un bug O así van a quedar Los monjes después Es como un viejito ahí Yo le pondría como un gorro Pero no Ahí se le ve la pelada El viejito Y una capa azul Lleva sus costillas Y como un buzo negro Es un monje rarito Mírenlo acá Un buzo negro por debajo La capa del color Ahí está como el calvito Y lleva como una lanza Ahí una vaina rara Este monje Que se está intentando Acercar aquí A por las reliquias Daud Está viniendo A por las reliquias Daud Toma la primera reliquia Están todas las reliquias A por acá Aquí hay otra Aquí hay otra Y bueno Como la disposición del mapa Es completamente de Daud Él está aprovechando eso Ahí está picando Minuto 26 A Imperial A Imperial Se dirige Daud primero Viper no estará demasiado lejos Viper no estará demasiado lejos De picar a Imperial Ahí está Ya tiene los recursos Prácticamente Le faltan 50 de oro Ahí está picando Exactamente 20 segundos después 20 segundos después Pica Viper En comparación El parcero Daud Y aquí empieza a meter Bastantes arquerías Seguramente querrá meter Guerrilla Sabe que se viene Mangudais también Y además de que ya Daud Tiene una enorme cantidad De arqueros aquí afuera Esperando Ahí seguramente Va a meter un castillo Ahí ya están moviendo Los aldeanos hacia allá Ahí ya están moviendo Los aldeanos hacia allá Es casi siempre O sea les puedo jurar Juro y como mocos Pues de que esta loma La va a tomar Daud Esta loma La va a tomar el amigo Daud Y es una posición importante Para hacerle frente A Viper En Imperial Ambos jugadores Ya están intentando llegar Ambos jugadores Están intentando llegar En este punto Y vamos a ver Como anda la partida Para ellos Van a llegar a Imperial En contados instantes Metiendo una puerta Metiendo una puerta Interesante El amigo Viper Obviamente va a poder salir Pero va a tener que Deletear el establo ¿Será que le importa Tampoco el establo? Dirá Igual no lo voy a usar No me va a servir De demasiado el establo No le va a servir De mucho el establo Al amigo De Viper Pero que probablemente Lo deletee Para dejar una puerta abierta Aquí no se puede acercar Mucho Daud O puede recibir Un catapultazo No se puede acercar Demasiado Tiene que jugar Con cautela Daud está mejorando Ya en la balística Lavando castillo Donde lo habíamos dicho Era obvio Que lo iba a poner ahí En la parte alta Dominando terreno Viper va a tener que Defenderse desde abajo Y ahí no tiene otra opción Más que luchar A punta de lanzapiedras Pero Daud Va a llegar primero Y muy seguramente Va a sacar primero Lo primero que va a hacer Cuando tenga este castillo arriba El amigo Daud Y ya estando en imperial Pues es una de las unidades Que más te da ventaja Ahí está el trebuchet O lanzapiedra Como ustedes mal lo conozcan Viper igualmente Hará exactamente lo mismo Metiendo balística a Viper Y se va calentando La pelea Ahora mismo en el medio Se va calentando La pelea en el medio Entre Viper y el amigo Daud Estando ambos jugadores En imperial Y aquí metiendo Una enorme cantidad De ballestas Ustedes pueden ver en army Tiene efectivamente Muchos más Tiene muchísimos más El parcero Daud Ahora va Viper Hacia el frente A ver porque se va a enfrentar Contra un Daud en loma Y seguramente Viper No ha visto ese lindo castillo Que ya le clavaron Al frente Acaba de verlo Acaba de recibir La mala noticia De que su rival Ya le tiene posición de mapa Ahí está el primer Lanzapiedra Para Daud Pero ya empiezan a llover Perdón De Viper Pero ya empiezan A lloverle las piedras De Daud Ahí se descacha Completamente No le pegó Le pegó Aunque parecía Un descacho absoluto Vamos a ver Que quiere sacar Viper Está cortísimo En recursos Están metiendo El más 3 Y está mejorando Ballestas Por lo que está Bastante corto Ahora mismo En la cantidad De recursos Nuestro querido amigo Viper Aquí se viene La linda guerra De lanzapiedras La ventaja La tiene Daud Al estar en la parte Alta Eso va a ser interesante El mapa lo tiene Daud Y ya tiene cuántas reliquias Del weón Está probándose todas las reliquias Con esos lindos Maw que suenan reliquias Por todas partes Ya tiene 4 Va por la quinta Eso le va a dar Gran ventaja El haber mantenido A Viper encerrado Le acaba de regalar Las reliquias A Daud Y si la partida Se alarga Ese oro extra Que brindan las reliquias Le va a venir De maravilla A nuestro querido Amigo Daud Aquí Viper Aguantando como puede Viper aguantando como puede Guerra de lanzapiedras Una va Una viene Tiene 2 lanzapiedras Viper 2 lanzapiedras Tiene Daud Y ambos están ahí Reparando con sus alienos Las lanzapiedras Están disparando ahora Directo hacia ellas Están disparando entre ellas Daud empieza a meter Guerrillero de élite También Pero apenas tiene 2 arquerías A la parte de atrás Apenas tiene 2 arquerías Y aquí va el quinto monje O más bien la quinta reliquia Que le va a producir Una enorme cantidad De oro Al parcero Viper Al parcero Daud Viper no tiene Ni una sola reliquia ¿Dafuco? ¿Dafuco? ¿Cómo que va a ganar Por reliquias? Daud en este punto Acaba de colectar Las 5 reliquias No pusieron la partida En conquista Los veones Estaba en estándar Y Daud Puede ganar Por las reliquias Vamos a verlo Tiene las 5 reliquias Poco usual ver esto Es la primera vez Que veo que empieza Un conteo de reliquias Y Daud la puede ganar A Viper le va a costar mucho Llegar hasta Astruir el monasterio Del amigo Daud La verdad no sé Si pactaron No ganar así O la partida Está cuadrada En estándar No estoy demasiado seguro Si va a cuadrarse En estándar Y puede ganar Daud Simplemente con aguantar Los 200 años Que son prácticamente Como 200 segundos De tiempo real Para poder liquidar La partida Ambos jugando Con mucho respeto Contra el rival Con la lanzapiedra Se están tirando Ahí de lo lindo Pero con demasiada cautela Un castillo La retaguardia Está metiendo Daud Mientras al mismo tiempo Avanza con Con arquerías Viper saca una unidad Importantísima En este punto del juego Estas catapultas Pueden matar Todos estos arqueros De un solo pepazo De un solo pepazo Se las puede acomodar Pero va por las lanzapiedras Aunque el castillo Obviamente va a ser de las suyas No se puede acercar demasiado Viper va a perder Regalado 2 Regalado 2 Pero bueno Miren lo que pasó arriba Perdió casi toda su army El parcero Daud Ahora queda bastante Por debajo En cantidad de número Queda por debajo En número Aunque aquí son 4 lanzapiedras Contra 2 De suerte Y no le han dado chumbingo Al castillo de Viper Y ahora empieza aquí la danza Daud con posición Alta aprovechándola Pero está un poco retirado Viper mantiene la ventaja Y ahora está mejorando Arietes de asedio Se quiere lanzar con arietes Se quiere lanzar con arietes Y por ahora Ninguno de los dos Ha metido a los lindos Mangudais No han metido a los lindos Mangudais Prefieren pelear Con guerra de ballestas Guerra de guerrilleros Y a ver La lanza La lanza piedras Van boleando piedra Va boleando piedra Viene Vemos como tiene la química Ya el amigo Daud Mientras que todavía No la tiene el parcero Viper Que se ve la llamita Es un mod Pero viene la piedra Y verán que es blanca La piedra de Viper Es blanca Mientras que ya es roja Incendiaria La del amigo Daud Que en el momento Está a 600 puntos Por debajo de Viper Población de aldeanos 100 para Daud 93 para Viper Y en población de army Tienen 27-30 Están tremendamente igualados La partida está reñidísimo Ahora sí se vienen Los Mangudais Por Daud Ahora sí se vienen Los lindos Mangudais Por parte de Daud Mientras Viper No tiene más castillos Todavía Viper No tiene más castillos Vemos una ciudad Muy tranquila No sé cómo anda La piedra Del parcero Viper Tiene 500 de piedra No le alcanza todavía Para otro castillo Y aquí manda Los arietes Como cañón Como carne de cañón A que absorban Flecha de todo tipo Aunque los Mangudais Tienen un pequeño bonus Contra ellos Y no les va tan bien No llega ninguno De los dos arietes Además de que son arietes cubiertos Todavía no son arietes de asedio Ahí le lanzapiedras de Daud Pegando primero Le descalabraron ¿Y ustedes qué? ¿Para qué las traje? ¿Para qué las traje? Ustedes tenían que haber reparado La lanzapiedra Uy 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 Qué mala suerte ¿Vieron eso? Qué mala suerte Las dos piedras Descalabraron A los dos A mí la puntería Que tienen Las lanzapiedras De Daud Tienen balística Esas weonas Tienen una puntería Tremenda No se han descachado Uy Bueno ahí se descachan Pero Descalabraron Dos aldeanos Y Le tumbaron Dos lanzapiedras Buena movida Por parte de Daud Un chimbazo Juzguen ustedes No sé si es que tienen Alguna puntería adicional A las Lanzapiedras del mongol Estoy seguro que no Aquí vienen los arietes Dispuestos a tumbar La lanzapiedra Y no va a poder defenderlas No las puede defender Le tumban también Las cuatro lanzapiedras A Daud Duro golpe En cuanto a oro Ambos perdieron Todas las lanzapiedras Y los arietes de asedio Empiezan a amartar ¿No? Los arietes de asedio Empiezan a marcar Un poquito la diferencia Aunque bueno Está acumulando Enorme cantidad De mangudais Mezcladas con guerrilla Y triple castillo A Viper le va a costar mucho Y van 140 años De reliquias Ganará Daud Por reliquias Ganará Daud Por reliquias Vamos a verlo Vamos a ver en cuanto termina Porque no veo que Viper Pueda salir aún de la presión Está ganando en puntos Tiene 300 puntos más Tiene 10 aldeanos Aproximadamente menos Cantidad de army Completamente igualados A mi criado mejor El amigo Viper Ha matado 64 Y ha perdido 42 Al momento Jugando con mucho respeto Sin lanzapiedras Al momento está Daud Con las lanzapiedras Aquí al frente Las mantiene el parcero Viper Aunque solo es una A los Mangudais Están aquí Bueno que puntería La de los Mangudais O la de los guerrilleros Matando a la aldeanita Se está apoderando De todo el oro Daud tiene una ventaja enorme Y es que tiene 5 reliquias Que le están haciendo ganar El juego Por conteo regresivo Y también tiene todo el resto Del mapa a su disposición Coge las otras minas Que están alrededor del mapa El oro es completamente A favor del amigo Daud Viper todavía tiene Algunas minas de oro Pero el tiempo va pasando Las minas se van agotando Y si se alarga la partida El duelo va a ser Definitivo para Daud Vamos a ver Si puede hacer algo Viper para sacarse La presión de encima Y tomar algunos oros Que están alrededor del mapa Para seguir en pie De guerra contra Daud Aquí están tumbando El castillo Daud todavía No ha retomado Las lanzapiedras Prefiere sacar Tremendo spam de Mangudais Y ya les dije Después de 40 Mangudais La cosa se pone compleja Y el ejército de Mangudais Para Daud Está creciendo No son de élite todavía Pero bueno Pronto estoy seguro Daud va a hacer esa mejora A Mangudais de élite Y a Viper le va a costar Un poquitín A Viper le va a costar Un poquitín Y vemos como el Mangudai Hace de las suyas Versus los arietes de acedio Disparan muy rápido Y tienen un pequeño bonus Y los para de manera estupenda Daud Los para de manera estupenda Está ganando con loma Y guerrilla No sé si debería pelear aquí El amigo Viper Está ganando con posición alta Tiene guerrilla aquí En la posición alta Y los Mangudais Están ganando también En número Los Mangudais disparan Muy rápido Usa de nuevo aquí Esto como carne de cañón Para que absorba flechas Por suerte para Daud Los Mangudais Pues las destruyen Más rápido Igual alcanza Hacer algún daño adicional Y bueno Vienen catapultas Vienen de nuevo Las catapultas Un catapultazo Puede dar giro a la partida Y puede hacer que Viper Salga de esta presión Quedan 110 años Para que gane Daud Por las reliquias Por ahora no veo como Viper salga del apuro Vamos a ver como lo sigue haciendo Intenta ir hacia el frente Y viene con 3 lanzapiedras Una más Y no hay castillo Que aguante la lluvia De lanzapiedras Ya tienen la química También Ya tienen la química Y bueno Buena cantidad de guerrillas Y aprovechando Una pequeña lomita Recuerden que cualquier desnivel Ya le da un bonus Bueno que buen catapultazo Un bonus de 25% de ataque A los guerrilleros Que están ahí encaramados La lluvia de flechas O de piedra Más bien Continúa sobre los castillos De Daud Él acumula Mangudais y guerrilleros Es una buena combinación Es una buena combinación 100 años quedan ya Y le están avisando ahí Y aquí con las 3 lanzapiedras Parece que van a tumbar El castillo de Daud Va lento Pero va seguro Cada vez va a tener Menos resistencia El castillo de Daud Y va a perder Una loma importante Donde le va a dar Una pequeña opción a Vyper De contragolpearlo Igual Daud Sigue teniendo Mucho oro de sobra Tiene mil de oro Tiene mil de oro A fin es lo que intenta hacer Vyper quiere tomar esta mina Obviamente le conviene mucho A ver si lo dejan Porque está metiendo Un centro urbano Y calla Ahí no Chito que no lo vean Los aldeanos Que no me vean Los aldeanos Vamos a ver Daud lo ve clarísimo Y está enviando Los Mangudais En el centro urbano De Vyper No va a subir Y Vyper está diciendo Chito que no se dé cuenta Aunque no se dé cuenta Pero bueno Tristemente para él Se acaba de dar cuenta Daud manda 4 Mangudais Y le van a jejear Los aldeanos Le van a dar Chumbimba A estos pobres aldeanos Y se va a quedar sin oro El parcero Vyper Se está quedando sin oro Mientras tumba un castillo Y la guerra aquí en el medio Continúa La guerra aquí en el medio Continúa Menos un castillo La loma todavía es de Daud Y con dos castillos de respaldo Y buena cantidad de guerrilla Aunque la misma cantidad Más o menos Tiene Vyper en army 52 contra 52 5 lanzapiedras No hay castillo Que lo soporte Y una catapulta Ahí para Vyper Que puede voltear La partida De un solo catapultazo Por ahora Demasiado igualados En army Y con un Daud Ganando las posiciones altas Eso hace muy interesante El duelo Eso hace muy interesante El duelo Porque lo veo difícil Y quedan ¿Cuántos? 77 años ¿Ganará Daud Por reliquias? No lo sé Y aquí hay un camino abierto Un poco molesto Pero bueno Llegan los arqueros aquí Para evitar cualquier tipo De raide O el centro urbano Todavía no lo logra subir Y Daud Lo repito Tiene 5 reliquias Incluso está corriendo el reloj Tiene todas las minas adicionales Que estaban fuera del mapa Vyper se empieza a quedar corto La mina que había acá Se extinguió No estoy seguro Si todavía le quedan minas de oro Vyper Tiene 40 Tiene 9 canteros Pero creo que no tiene ya nada de oro Creo que a Vyper No le queda nada de oro En su ciudad Esto es malo Para él Tiene 150 de oro No va a poder seguir sacando arqueros Y se tiene que ver En la obligación De mandar 800 aldeanos A recuperar este oro Para que el juego Lo pueda seguir alargando Porque la tiene muy difícil Llega a perder Esas 5 lanzapiedras Y no las va a recuperar nunca Y va a tirar A ver que descalabra Toma Y el que le pega Si es muy salado De verdad Al que le pega Si es muy muy salado Porque bueno Ustedes ven ahí Como tira de lanzapiedras A descalabrar el montón Y pues Al que le cae en la cabeza Se murió A ver como anda esto Dado ya con enorme cantidad De Mangudai 70 contra 56 Arriba Vyper recupera Un oro importante Vital para él Lo que le permite Seguir en la partida Por el momento Le permite seguir En la partida Por el momento A Vyper Uy 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 Alcanzó a correr Una sola Un solo catapultazo En la mitad Del ejército De guerrilleros Y a la madre De todos estos guerrilleros A la madre De todos los guerrilleros Los lanzapiedras Están aquí Sin transformarse Los Mangudais Tienen posición alta Eso es un grave problema Para Vyper Esa loma Le está poniendo Dificultades serias Ahí tira Lanzapiedrazos O catapultazos Vamos a ver Quien gana esta guerra Se pone Bravo Dout Ay 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 Se emputó Dout Miren esto Chao Las catapultas Que podían marcar La diferencia Activa la lanzapiedras Para ver que es Calabra Toma 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 Uy bueno Quedan 50 segundos Quedan 50 segundos Para que gane Dout Por reliquias Pero parece que va a ganar De frente Igual Como los varones Porque aquí le está Hegeando casi que todo A Vyper Le hegea todo A Vyper Estas lanzapiedras No las va a recuperar Nunca Y se las va a matar Dout Esas lanzapiedras No las va a recuperar Nunca Gana el número Y esto parece un ataque De GG para Dout Parece un ataque Definitivo Con el que va a dejar Completamente liquidado A Vyper Que toma ahora La parte de arriba Para volver al duelo Pero ahora no No puede acumular Va a tener que acumular Están 60 contra 11 La tiene de para arriba Vyper en este momento Sacarse la presión De Dout Puede ser prácticamente Imposible Puede ser prácticamente Imposible Porque está muy por debajo En número Está demasiado Abajo en número Lo están sacando 5 veces El ejército Que ahora tiene Retrocede un poquito Viene con la catapulta Es un agro de asedio Es un agro de asedio Lo vuelve más fuerte El agro Vyper Pero igual Muy astutamente Dout mantiene Las formaciones abiertas Viene por otro taller De maquinaria Dout sigue aquí Con la presión ¿Dónde tienen los Mangudais? Los Mangudais Los mandan a la parte de arriba Muy seguramente A liquidar el oro Muy seguramente Querrá liquidar El oro de Vyper Y eso lo va a meter Entre tremendos aprietos Va por ese oro Fundamental Vyper lo va a tener De para arriba Intentando meter Buenos catapultazos Y aquí lo logra Chorros de sangre Se ven Y es que es asedio Papá Un agro de asedio La última evolución De los onagros Así que un catapultazo De estos Duele y duele muchísimo Duele y duele muchísimo Dicen por aquí Reliquias win O standard Dicen por aquí Creo que le dice Standard Supongo Le está diciendo Vyper Así que no lo va a dejar Ganar por reliquias No lo va a dejar Ganar por reliquias O lo deja ganar por reliquias Parece que los jugadores No tienen demasiado Claro el reglamento Ya está prácticamente Con la partida Ganada Si es por reliquia Sacó la reliquia Sacó la reliquia Juego limpio Por parte de The doubt Que le dice No papá Yo le he podido Ganar de frente Como los machos No necesito Ninguna reliquia Para darte Y no consejos Precisamente Y a ver si lo logra A ver si lo logra Y los jugadores Que no ganaban Por las reliquias Y tiene tremendo ejército Aquí al frente El amigo Viper Se va a lanzar Con todo Vienen los arietes Que pronto serán Arietes de asedio Más caballería ligera Que pronto será Usars Pronto va a ser Usars Y Viper Exclusivamente Tiene aquí Guerrilleros Porque arriba Miren lo Lo habíamos dicho Vino por un oro Fundamental Viper no tiene oro Está exclusivamente Con estas catapultas Es lo único Que va a sacar Esto es lo último En oro Esto es lo último En oro Pero logra hacer Daño importante Mete buenos catapultazos A ver porque Si pierde las catapultas Viper no tiene oro Astuto movimiento El de doubt Arriba Tomando un castillo De que desesperadamente Intentaba meter Viper para defender Ese oro Fundamental Al perder este ejército Viper no tiene como Reponer 10 de oro Tiene 10 GG Dice Viper Es que ya no tiene oro Para defenderse Ya no tiene oro Para defenderse Y bueno Los que dicen que Viper nunca pierde Aquí lo tenemos GG frente a doubt Que le ganó Con un juego limpio Sacó la reliquia Y lo tuvo Y le ganó Del duelo A la leyenda Le gana el duelo Viper Y bueno Parceritos Recuerden dejar su lindo Pulgar arriba Suscribirte a este Hermoso canal Y dejar tu comentario En la cajita de comentarios Nos vemos en la próxima Mis queridos parceros Y chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!